¿Qué es la convocatoria? Ahora volveremos a realizar la convocatoria atendiendo a esta petición por escrito que hicieron los jefes delegacionales, excepto Cuauhtémoc, no podemos hacer una reunión específica para un grupo en lo particular, dado que los temas son de interés general y son temas que ocupan a todos los jefes delegacionales y no solamente a uno en específico, así fueron los temas que se abordaron el día de ayer y así sería la tónica de esta reunión. Le haríamos la convocatoria extensiva también a la delegación Cuauhtémoc sin partir de la base de que hubiera firmado, puesto que no fue así. En su redacción es casi la redacción de los considerandos de por qué hicimos el pacto, o sea, un pacto para garantizar la libertad de reunión, de expresión, de manifestación, y piden esta reunión con el jefe de gobierno, se la dirigen al jefe de gobierno y a la secretaría de gobierno. Es decir, piden exactamente lo mismo que se firmó. El jefe delegacional es una cosa que los partidos no firmen, tienen sus plataformas, tienen sus, digamos, sus planteamientos, pero los jefes delegacionales, si tenemos el mismo objetivo, pues realmente los jefes delegacionales viven en demarcaciones donde los ciudadanos son muy plurales y son muy diversos, y todos quieren un proceso electoral donde libremente puedan ir a los actos de campaña, incluso puedan realizar protestas en estos actos de campaña. ¡Gracias!